Bueno, acabamos de emitir el tercer parte a las 12 y 30 y haciendo un comparativo con el resto de la provincia, continuamos en primera posición al igual que cuando emitimos el segundo parte a las 10 y 30. Granma en estos momentos tenemos un 65% y la nación se encuentra, estamos muy por encima de la media nacional, que en estos momentos se encuentra un 57%. Este territorio es un territorio preferentemente montañoso, tuvimos la oportunidad durante la prueba dinámica de probar todo el sistema de comunicaciones que está implementado para un día como hoy y de igual forma se están comportando hoy las comunicaciones, todo ha fluido hasta el momento como estaba establecido, como está planificado en esta área montañosa del territorio para que precisamente las partes electorales fluyan como deben y llegar en tiempo como está establecido, están trabajando 100 radioaficionados.